La capital austríaca, Viena, es la mejor ciudad para vivir, según un estudio realizado por la empresa de consultoría estadounidense Mercer, que ha señalado por octavo año consecutivo que esta localidad ofrece la mayor calidad de vida, mientras que la ciudad iraquí de Bagdad se sitúa como la peor para residir debido al aumento de la violencia en el país. La población de Viena, que ronda los 1,8 millones de personas, se beneficia de la vida cultural de la ciudad, de los cafés, los museos, teatros y también óperas. El precio del alquiler y el transporte público en la capital austríaca es barato en comparación con los de otras ciudades europeas. Las ciudades de Tokio, París, Londres y Nueva York no se encuentran entre las 30 primeras posiciones del ranking de Mercer, que sitúa a Zurich y Auckland, por ejemplo, en segundo y tercer puesto. Tomen nota por si les interesa. Estas son las mejores localidades para vivir, según este estudio. Viena, Zurich, Auckland, Múnich, Vancouver, Düsseldorf, Frankfurt, Ginebra, Copenhague y Basilea.